Así luce la Rambla de Almería tras el inicio del periodo de compras navideñas. Los almerienses se han echado a la calle para contemplar el ambiente que cada año se puede disfrutar entre sus calles. Tras el cierre de los establecimientos comerciales por los días festivos de la Constitución y la Inmaculada, los puestos que invaden la Rambla han tenido una gran cantidad de público, que ha aprovechado la ocasión para hacer compras de última hora, observar la decoración navideña que este año decora las calles de la ciudad y degustar productos que nos ofrece nuestra ciudad. Sabores Almería es el nombre que recibe la Feria Gastronómica, de la que podemos disfrutar hasta el jueves 8 de diciembre en la Plaza de la Constitución. Cuenta con 28 expositores con productos agroalimentarios con sello almeriense. Entre ellos podemos encontrar jamones, quesos, vinos, productos ecológicos y chocolates, entre otras muchas más variedades. La inauguración fue el sábado 3 de diciembre y corrió a cargo del alcalde, Ramón Fernández Pacheco, y el presidente de la Diputación Provincial, Gabriel Amat, quienes han deseado un rotundo éxito. Para fomentar la asistencia de las familias a la Plaza Vieja, se han programado actividades infantiles y música en directo. Desde el sector del comercio se espera que esta Navidad haya un incremento leve de ventas. Sin embargo, los colectivos de consumidores alertan de las compras compulsivas y aconsejan preparar una lista de productos necesarios para no caer en las tentaciones innecesarias. Gracias por ver el video.